Nos duele, como nos duele todo México, los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Ya me cancí. Protesto guardar y hacer guardar la constitución y si así no lo hicieron, que la nación me lo demande. Y esta es nuestra respuesta a la rueda de prensa del procurador de justicia Murillo Carano, en el cual utilizó un estilo de las grandes dictaduras. Por ejemplo, los Pinochet, los Stronger, Duvalier y Somoza. Un montaje casi hollywoodense y un insulto hacia la inteligencia de nosotros como mexicanos. Un abuso más en contra de los más desposeídos. Y una burla en contra de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Entre las cosas que dijo, surgieron muchas dudas. ¿Nadie vio? ¿Nadie olió? ¿Nadie se percató de que había un incendio en el tiradero de basura? Me parece totalmente absurdo que durante más de 15 horas de fuego nadie hubiera notado algo extraño. Se me hace tan difícil creer que 43 cuerpos fueron incinerados en una fogata casera. Cuando en un horno crematorio que alcanza altísimas temperaturas, un solo cadáver tarda de 2 a 4 horas en incinerarse. Y aún así, no se desintegra totalmente. Nos invade también la pregunta. ¿Solamente 3 equipos armados pudieron someter a 43 estudiantes acostumbrados a la lucha social y dispuestos a todo? Estos 3 supuestos sicarios hablan de que les entregaban a los muchachos y dan detalles de lo que hicieron. Además de mantenerse en la escena del crimen por más de 15 horas, por favor, señor Murillo Karam y toda su gente del PGR. ¿Creen que los mexicanos vivimos en la edad de piedra? Y si la vivimos así es por la impunidad, el chantaje y los poderes fácticos que utilizan. Videos también realizados en las confesiones de los delincuentes y hasta con subtítulos. Para que todos nos enteremos perfectamente de lo que pasó, casi como los videos ocultos de Laura Voz. Y ahora resulta que también salieron los reportajes muy convenientes de López Doria y Televisa con respecto al trabajo forense de los especialistas argentinos. En donde los propios forenses explican que de las cenizas es casi imposible identificar un cuarto. Muy a propósito la detención de los abarca y la captura de estos 3 sicarios con el conveniente descubrimiento de las bolsas con cenizas del río Cocula. Mismo río que la Policía Federal había recorrido durante varios días, donde un buzo de esta corporación pereció ahogado en un accidente. Río que fue registrado por perros entrenados en búsqueda y no encontraron. Y ahora, a partir de las detenciones, como una luz cegadora, la verdad aparece. Ni los mismísimos nazis hubieran podido incinerar a 43 cuerpos con llantas, diésel, leña y papelitos recogidos de la orilla del basurero. Por ello, estos grandes asesinos de la humanidad diseñaron hornos especiales. Por favor, señor procurador, ¿qué clase de investigación profesional están haciendo? O más bien, ¿qué clase de circo mediático están armando para hacer creer al pueblo de México que el animal que está sentado en la silla presidencial no es responsable del estado fallido en que vivimos? Las contradicciones son tantas y tan atroces las mentiras que se están vertiendo al respecto que da asco mencionar más líneas al respecto. Es una mierda lo que el procurador afirmó en su conferencia de prensa. Patrañas, viles patrañas, quieren salvarlo y salvarlo. Si pensaron que con esta comedia televisiva el pueblo de México va a callar sus protestas, se equivocan. Si creen que como en el 68 todo se quedará en marchas conmemorativas, se equivocan. Si creen que tantos muertos por culpa del gobierno en Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, y Guerrero, se quedarán en el olvido, se equivocan. Se equivocan rotundamente porque el pueblo ya está harto de sus mentiras convenientes. De verdades a medias. De sangre de sus hijos derramada. De la violencia. De la corrupción. De la ineptitud. Por supuesto, tenían que solucionar todo antes de que el tipejo de Peña Nieto saliera de viaje. Tenían que decirle al mundo que en este México de sangre no pasa nada. Que la justicia se hace. Se hace en Televisa. Como una buena telenovela de Juan Osorio. Debían por supuesto darle tranquilidad a los monopolios del mundo y decirles que el México se puede venir a robar sin que les pase nada. Tenían por supuesto que mostrarle al mundo que la policía mexicana hace correctamente su trabajo. Pero no se equivoquen. La última palabra la tiene el pueblo. Ese es el que hará verdadera justicia.